El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan que tiene su administración para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, generar energía y cumplir con el compromiso de no aumentar el costo del energético en el país. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues era una empresa, para decirlo en términos modernos, exitosa, abastecida todo el mercado, se producía toda la energía eléctrica que consumíamos. México es de los países que tiene que pagar más cara la energía eléctrica, pagamos más en México por la energía eléctrica que en Estados Unidos. Y por último decir que hay un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, generar energía para cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica. En conferencia de prensa este 11 de febrero, el titular del Ejecutivo llamó a empresas que tienen acuerdos con la Comisión a revisar contratos. Dijo que hay siete gasoductos parados, por lo que se debe erogar más de 20 mil millones de dólares. Hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad. A esto hay que agregar que se subsidie a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía y hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas particulares. Todo esto ha afectado la finanza, las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Precisó que se busca lograr en el marco de la ley una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Lo que estamos buscando es que se logre, en el marco de la ley, una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria, estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dio a conocer a las empresas que tienen gasoductos parados y nombres de exfuncionarios que, dijo, se integraron a consejos directivos de empresas privadas, nacionales y transnacionales en el sector energético. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente atendido por la empresa pública CFE. José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participó en el negocio eléctrico, dejando, una vez que dejaron la presidencia, y tiene una empresa proveedora de servicios de energía, SADCB, que está actuando todavía en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, en el periodo de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox. Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón. Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón. Alejandro Fleming Kaufman, jefe de unidad de Asuntos Jurídicos de SENER de Felipe Calderón. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.